aquí estamos a la cocinadera se sabe que a donde quiera que yo llego ahora lo que los tigres me ponen a cocinar esto no tiene madre hoy estoy en la casa de mi hermano rafael ortega y mi sobrino serio se antojó de una picaña entonces me trae a beethoven a otro sobrino beethoven a maybelline a jason a la suegra de mi hermano a la mujer a la familia entera para que yo le cocine usted sabe lo que es eso oiga la forma que yo tengo ahora de cocinero vamos a hacer una picaña viene aquí ya está lista está ya está sazonada eso no se sazona con muchas cosas eso es sal pimienta y los dominicanos le ponemos orégano a todo pero los que la basen originalmente solamente le ponen sal y pimienta nosotros le estamos poniendo aquí también lo que es el poquito de dominicano que es orégano la picaña es un corte brasileño que surgió en el año 1960 pero la popularidad más grande es a partir de los 80 a los 90 ese corte es conocido por una grasa que tiene el borde es cortado cuadricularmente no cuadrado como mayormente se corta este por eso le da un sabor diferente con la grasa que tiene la carne no sé por eso que no usa mucha sazones no es uno de eso no lleva de que sopita y todo lo que le pone nada nada de eso lo que lleva son las cosas que son mínimas la pimienta la sal y en el caso de nosotros los dominicanos pues ponemos orégano así que hoy vamos a hacer una picaña la vamos a hacer aquí al drill ya está el fuego bueno está limpio todo está preparado y nosotros pues vamos a producir esta picaña y lo vamos a acompañar con unos ajíes los ajíes son a la brasa también eso con un sabor único porque ustedes yo sé que hay mucha gente que vive pendiente aún hay la mayoría de mis seguidores me defienden a rajatabla lo que se ha inscrito ya tenemos unos siete mil y pico vamos rumbo a los ocho mil suscriptores en nuestro canal de youtube miguel ortega online en el de facebook tenemos 27 mil más 5 mil son 32 mil personas 32 mil almas que nos están siguiendo a través de nuestras redes y en nuestro íntegra ahí tenemos nueve mil suscriptores y estamos dándole para allá porque ustedes saben mejor que nadie que ahora me dedicado a producir nuestros vídeos a tasear y hasta que las cosas vayan funcionando bien pues tenemos que sobrevivir entonces estamos haciendo todo este tipo de trabajo porque no vamos a hacer lo mal hecho todo lo que nosotros hacemos es bien hecho así que preparados todos porque nos vamos con la picaña bueno ya vamos a poner la carne la gente tiene hambre hay que ponerla en su diferente punto ahí está la picaña inmediatamente suena aquí está esa gracita la que le da el sabor no se le puede quitar porque hay alguna gente de que cano que grasa no entonces no como a otra carne no como a la picaña serio que no le gusta de que comer grasa ahí está bien la pone bien abierta y al final entonces ponemos los ajíes ahí está la primera parte de la picaña la vamos a cerrar un poquito para que se pueda cocinar inmediatamente va tirando la grasa porque se cocina rápido de sacarle a mí me gusta bien cocinada a mí no me gusta cruda y mucha gente que le gusta un poquito más curva pero a mí me gusta más lo que es jugosa pero bien cocinada entonces ahora estamos atentos cuando se cocina de este lado entonces la invertimos o sea la volteamos e inmediatamente le vamos a dando las vueltas necesarias para que no se quede eso es a la cocinadera señores miren cómo va quedando ya nuestra carnita de hoy la picañita está perfecta y ya la volteamos la primera parte dejamos que se cocine bien y esto va acompañado con ajíes que cuando vayamos a voltear de nuevo entonces ponemos los ajíes un poquito más lento de el fuego para que pueda cocinarse mejor esto es increíble la forma que queda de la carne y hay que hablar que esto lo estamos haciendo en el patio de la casa de mi hermano aquí tenemos algunos conejitos mirenlo ahí los conejitos entrar un poquito al conejo yo nunca había visto un conejo corriendo tan rápido ese conejo es más rápido que vos pone ahí mismo en el patio aquí todo es en su punto usted puede disfrutar con la seguridad con su familia y usted no va no tiene problemas con nada como eso que está pasando en república dominicana porque esta civilización de aquí ya respeta mucho a lo que es los seres humanos se respetan mucho entonces todo está en su punto los árboles la misma basura los zafacones son clasificados en tres puntos diferentes que es ya cuando la gente está a otro nivel ahora me toca voltear un poquito más la carne del otro lado para que siga cocinándose y no se queme y quede bien bonita al final en serio el plato cómo queda esto es a la cocinadera desde miami aquí estamos en hollywood bueno ahí está la famosa picaña con ajíes ya está para comer y el olor que tiene eso es increíble eso que ustedes ven ahí cuando prende la grasa que le cae al carbón porque ese es al carbón es buenísimo el carbón picaña con ajíes bueno ahí está esa carnita ya yo me voy a comer la que me toca ustedes saben que como siempre le digo tengo que comer poquito porque es que mi estómago está reducido pero eso es una preciosidad preciosidad la picaña con ajíes ahí está un corte brasileño hecho por nosotros los dominicanos ahí está bueno ahí está la picaña ya concluimos es fácil eso en 10 15 minutos ya usted está comiendo carne de la buena y le vamos a poner el plato ahí me está llamando ahora mi otro sobrino de new york giovanni que quiere que yo le prepare no pero tú no tienes madre que yo voy a hacer con toda esta gente el hijo mío los hijos que yo le cocine ustedes saben que es lo que es eso pero no me queda de otra porque ustedes saben que durante todos estos años yo descuide demasiado a mi familia es la verdad la descuide muchísimo por estar pendiente a los trabajos de la televisión a los trabajos de la política y a todas las cosas que se van presentando porque hemos querido ser parte del desarrollo de nuestro pueblo pero con las cosas que están bien hechas entonces ya toda la familia mía lo que quiere es detenerme en diferentes acciones ustedes saben que vine aquí a miami hago mi chequeo médico ya desde que esté listo arranco para república dominicana a seguir con mi taxi llevando a la gente que llaman a uber porque en uber que estoy trabajando así que ahora le voy a enseñar cómo ha quedado el plato y ya ustedes vieron el proceso que desarrollamos estamos en la cocinadera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver